¿Te has preguntado alguna vez si tu cuerpo está realmente bien o si está teniendo algún pequeño problema? Nuestro cuerpo tiene maneras de enviarnos señales de alerta. Y es importante que les prestemos atención y les demos la importancia que merecen. Quédate y descubrirás los nueve signos que pueden aparecer en tu cuerpo y que podrían indicar que algo no anda bien. Quédate para conocer información que probablemente nunca hayas escuchado. Y estos signos seguro que te interesan. Antes de empezar, estaría bien que le dieras al like para que YouTube enseñe el vídeo a más gente. Y también puedes compartir el vídeo con tus familiares y amigos. Y cuéntame, ¿sientes que tu cuerpo te está pidiendo ayuda? ¿De qué parte del mundo eres? Deja tu respuesta en los comentarios. Pasemos ahora a ver cuáles son los nueve signos de alerta que tu cuerpo te está enviando. El primer indicio de alerta es una sudoración excesiva, conocida como hiperhidrosis, que afecta al 3% de la población. Sudar mucho puede ser normal para algunas personas, pero el inicio repentino de una sudoración excesiva, especialmente sudores nocturnos acompañados de pérdida de peso, manchas en la piel o inflamación de los ganglios linfáticos, puede indicar problemas serios como linfoma. Un tipo de cáncer del sistema linfático que detectado a tiempo tiene un muy buen pronóstico de tratamiento. Aunque la menopausia puede causar también sudoración nocturna, si se presenta con fiebre, tos, fatiga o dificultad para respirar, es una señal de que algo no va bien. Será importante prestar atención a estos signos y consultar al médico realizándote exámenes rutinarios y manteniendo un estilo de vida saludable. El segundo signo de que algo puede no estar bien es la pérdida del olfato. Este es un síntoma temprano de enfermedad de Parkinson. A menudo asociamos el Parkinson con temblor. Pero la rigidez o la lentitud en los movimientos son también síntomas bastante importantes. Más del 95% de las personas con Parkinson experimentan pérdida del olfato, afectándoles a la calidad de vida, al disminuir la capacidad de disfrutar los sabores o de detectar alimentos en mal estado. Es importante estar atento a otros síntomas de Parkinson, como desequilibrio, cambios en la postura, falta de motivación, fatiga, problemas de sueño, depresión, incontinencia urinaria, estreñimiento, caligrafía más pequeña o un rostro con poca expresividad. Además de los conocidos como el temblor y la rigidez. El tercer signo de alerta puede ser el hablar lento, que puede ser un indicador temprano de demencia, más relevante incluso que la dificultad para encontrar las palabras. Un estudio de la Universidad de Toronto, con ayuda de inteligencia artificial, reveló que un ritmo de habla más lento está relacionado con el declive cognitivo en adultos mayores. Si hay una reducción en la velocidad del habla, unido a síntomas como repetición de palabras, uso incorrecto de algunos términos, dificultad de comprensión, problemas para realizar tareas cotidianas sencillas, cambios de humor, desorientación o dificultad para tomar decisiones, podría indicar un inicio temprano de demencia. El signo número 4 que debes tener en cuenta son cambios importantes en los hábitos intestinales, ya que es un indicativo potencial de cáncer colorectal. La señal más frecuente es la alteración en la frecuencia y consistencia de las deposiciones, como diarrea persistente sin causa aparente o alternancia entre diarrea y estreñimiento. Más del 65% de las personas con este tipo de cáncer informan de cambios en sus hábitos intestinales, cambios en la consistencia, color de las heces o la aparición de síntomas como sangrado, deposiciones oscuras y fétidas, dolor abdominal, fatiga, distensión abdominal o pérdida de peso sin explicación, pueden ser signos de alerta. La sociedad americana ha actualizado sus recomendaciones aconsejando la colonoscopia a partir de los 45 años para personas de riesgo, permitiendo la detección y eliminación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Escucha a tu cuerpo y ante cualquier cambio consulta a un especialista. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa sólo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. El quinto signo sería la aparición de manchas oscuras y aterciopeladas en la piel, especialmente en la zona de pliegues como el cuello, las axilas o las ingles. Se llama acantosis nigricans. Este síntoma, a menudo confundido con suciedad, indica un exceso de insulina, que estimula la rápida multiplicación de las células cutáneas con más melanina. La acantosis nigricans puede ser una señal temprana de diabetes y deberías consultar a tu médico. El sexto signo sería la espuma en la orina, que puede ser una señal de alerta de problemas renales. Los riñones filtran la sangre y equilibran los electrolitos. Una orina clara o amarillo pálido indica su buen funcionamiento. Sin embargo, la presencia de espuma sugiere proteinuria, es decir, proteínas en la orina, lo cual va a indicarnos un posible daño en los filtros renales. Si tienes diabetes o hipertensión y notas espuma en la orina, es necesario consultar a tu médico. El séptimo signo de alerta de problemas de salud es el signo de Frank, relacionado con el riesgo de sufrir infarto o derrame cerebral. En 1933, el Dr. Sanders Frank identificó una posible conexión entre un pliegue diagonal en el lóbulo de la oreja y la enfermedad arterial coronaria, conocido como el signo de Frank. No todos los que presenten esta marca tendrán obstrucción arterial. De cada 100 personas con signo de Frank, 30 podrían no tener problemas arteriales, siendo muchos casos solo un signo de envejecimiento. Sin embargo, aproximadamente el 70% de las personas con este signo podrían tener aterosclerosis. Además, no todas las personas que tienen obstrucción arterial tendrán este signo. El octavo signo es el picor en las palmas de las manos, que nos indica un problema hepático, sobre todo si es intenso y persistente. Enfermedades como la cirrosis por acumulación de bilirrubina, hepatitis, enfermedad de Wilson, hemocromatosis o la esteatosis hepática producen picor en las palmas de las manos y los pies. Aunque el picor es un síntoma bastante habitual, si viene acompañado de otros signos de enfermedad hepática como fatiga, pérdida de apetito, náuseas, dolor abdominal, ictericia, orina oscura o heces claras, será importante consultar con el médico. El noveno signo de alerta será tener un pulso irregular, lo que estará relacionado con un mayor riesgo de derrame cerebral. Las causas incluyen cosas como la hipertensión arterial, aterosclerosis en las arterias carótidas y hay una arritmia habitual en los mayores de 60 años denominada fibrilación atrial, lo que multiplica por 5 el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular al facilitar la formación de coágulos sanguíneos en el corazón que pueden bloquear una arteria cerebral. Puede venir acompañado de otros síntomas como fatiga, falta de aire, aturdimiento y desmayo. Y deberás consultar rápido a un médico si experimentas alguno de estos síntomas, ya que tratar la fibrilación atrial a tiempo reduce el riesgo de accidente cerebrovascular. ¿Conocías alguno de estos síntomas de alerta? ¿Sabías que lo más importante es detectarlos a tiempo? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase, escucha a tu cuerpo, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Sobre todo, deja un comentario, ya que si comentas es más probable que el vídeo se le muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo verás el botón para suscribirte al canal. Pétale que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los auténticos beneficios del café. Y aquí un vídeo creado exclusivamente para ti. Nuestro cuerpo nos manda señales, solo hay que escuchar y mirar.